¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis ¡Hola, Zucca! ¡Ah, Zucca, bleat! Me ha quitado 20 de la desgracia ¿Qué preferís, gente? ¿Desierto o nieve? Ah, mira, pues sí, me gusta Nieve potabilizadora Voy a darle la vuelta a todo el mapa, ¿vale? Yo pienso que la gente va a ir directamente a esta zona Y directamente a esta zona Si yo rodeo por aquí, puede estar bien, ¿eh? Oye, aunque este sitio, aunque sea verde Flipa, ¿eh? Gasolinera, lanzamisiles El problema es que estoy solo Va a estar complicado La casa me la quiero hacer en la potabilizadora Por aquí, me gusta este sitio Por aquí Y si me la hago aquí Mejor La verdad es que aquí Me gustaría mucho Bueno Tenemos complicado, ¿eh? Con el frío La peña ya con arco Y todo Lo tenemos muy complicado A ver si me saco de rapidez Pongo un saco y un arco Aunque sea para defenderme Vale Qué acojonado No quiero morir Quiero ponerme el saquito, tío Esto está Looteadísimo, chavales Nos vamos a ir de una a poner saco, ¿eh? Hay que pillar ese sitio ya Ese sitio Yo sé que gente lo va a querer Es muy bueno Porque aquí te cruza la isla a farmear Y no te pilla ni el tacto Un árbol más Voy a construir, gente Espero que este árbol no me cueste todo Por lo menos tenemos saco Voy a construir de una Que no me fío yo Ah Wow Mirad qué sitio, chavales Mirad qué sitio What the fuck Qué sitio, tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Así Así Esta pared de enfrente La dejo de madera Luego la pico Y continuamos haciendo el bunker Y así Por lo menos No tenemos esto abierto Como lo tenemos siempre, tío Bueno Me voy a poner full A hacer las tartes de la base Aunque debería de ponerme con los compos Porque No tengo BPs Bueno A ver si nos da para mejorarlo todo Acordaros que esto no se mejora Vale Está bien, está bien Eso también hay que romperlo luego Eso tampoco se mejora, eh A ver si nos va a tocar picar una pared de piedra Vamos a ver si he rascado algo del puesto minero Ya he metido un poco de mena Hasta que no tenga un oso No me interesa seguir picando La potabilizadora me pilla lejos Bueno No tan lejos Está al lado ¡Uh! Murito de madera Bien fresco Vale Aquí hay cuero A ver si puedo reciclar esto Sin que me maten Que me vendría ¡Buah! Me vendría de lujo ¡Hostia! ¡Hostia! Todo esto me viene a mí Ahora mismo todo me viene bien Bueno Vamos a hacer una puerta de chapa Instantánea Venga, no me joda ¡Uh! ¡Let's go! ¡No me matéis, por favor! ¡No me matéis! ¡No! ¡Uno por la izquierda! Ah, creo que no lleva nada Creo que no lleva nada No, 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 no Además si viene le pigo Le pigo dos mochas Que se lo explico ¡Hello! ¡Hello! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡I'm friendly! ¿Por qué you take your bow? ¡I'm friendly! ¿Cómo te haces que este mete un machotazo? ¡Please! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Take, take! ¡No, no, no, no! ¡Take, take, take! ¡No, no, no, no! ¡Take, take! ¡No! ¡Take, my friend! ¡Ey! ¡I leave it! ¡I leave it! ¡From the server! ¡Take! ¡No, no, no, no! ¡Take, my friend! ¡I told you take! ¡What the fuck! ¡Ya tengo arco! Bueno, ya tenemos la tier 1 Vamos a ponerla por aquí mismo Tier 1 Tiene una espada, hombre ¡Saca la espada! ¡Saca la espada! ¡Intenta matarme, hombre! ¡Deja de correr! Tiene una espada ¡Uf! Dame algo bueno Voy a dar a pillar esto Pero si reciclo Es probable que vengan y me maten Me voy ¿Sabes que me acaba de salir? El chache ¿Por qué? Muy fresco Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir Piripipiri Vas a morir Vas a morir Amigo mío Vas a morir Voy a morir Voy a morir ¡Ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás muerto tú! ¡Estás muerto tú! ¡Y yo también! ¡No! ¿Cómo vas, compañero? ¡Muy bien! ¡Aka! ¡L! ¡R! ¡Volt! ¡Hombre! ¿Lo dudas? C4 Venga, vamos a ir. Voy a hacer el embarcadero Altito Pampo El sitio que tenemos Es buenísimo. Lo único es que está difícil Hace falta sacarse de fuera de la base O sea, de esta zona Tenemos que sacarnos la tier 2, tío. Fuera de aquí Una vez tengamos tier 2 Y armas, easy ¿Hay horno ya o no, bro? Que va a haber horno, bro, sí Cada vez que voy a llegar a casa con 300-400 de tela Es que era de todo me matan en el camino Llevo amargado toda la tarde No, me he ido al basurero He matado un nota Me he empezado a barrilear He reciclado 125 de chatarra Compré una barca Un tanque de oxígeno Me he ido al agua con la barca Nice, nice, nice Y llevo, pues ya ves Pasee Tres, cuatro hornos Mazo de tela Pero mazo Joder, pues ya está Con eso ya he levantado Revolver, escalera Chetopeta O la hora lo he hecho Vale Yo voy a pillar en madera El problema de pillar en madera ahora Es el que tenemos aquí arriba Pero bueno Ese Ese sabes que le va a pasar Lo que le suelen pasar A la gente que rampa en el techo Tenemos escalera de manos Tenemos DB Muy fresco eso Puede ser que se coma un Goindy Pusate aquí en la hoguera, tío Que nos va con la vida Me he cazado otra caja Pa' la mena, tío Muy lleno Vamos a hacer Puesto minero Easy water Si quieres Venga Mira esto Oh, bro, bro, bro Mira El triángulo de arriba de paja Vaya Hemos llegado ¿Tienes madera? No Tengo piedra He pillado madera y descarado, eh Tiene un caballo fuera, eh Sí, sí Tiene puerta aquí atrás, eh Ok Ya la ha mejorado Sí, ¿no? Vaya Ya ha puesto puerta Pues, bro, te tiro esto fuera Ojo, eh Si te quieres ir a casa Deja eso y volver Vale Estoy convencido Que como abre esta puerta Entonces Le entramos hasta dentro No se imagina que esté aquí Es posible Don't kill me, please Don't kill me Don't kill me Con uno de madera estoy No, bro Me he muerto con 300 de scrys Mató a los vecinos Joder Revolve y todo No, no me ha entrado la venda, tío 300 de scrys y todo, pampo Madre mía Viene directo ¿A dónde estoy escondido, tío? ¿Tienen las puertas abiertas? Dos ¿Y yo puedo pasar? Sí, claro ¿Le metemos el satchel? Eh, vale Se lo puedo meter Y trate oca Eso voy Está abriendo puertas Tiene un montón, eh Mazo Pero va a entrar por otro lado Tírame las cosas, bro La cosa es que te va a poner a petar Y te va a salir Toma Lo más seguro es que me encierre, eh Si vemos que detrás de esta No se puede hacer nada Nos vamos Van a venir los vecinos Me vienen Sí Me vienen, arroba, te van ¿Cómo? Que me vienen y te van a ti ¿Equipaos? Sí Los vecinos, muerto, otra vez el otro ¿Con revolver? Sí ¿Cómo son tan malos? No sé Nada, no se puede hacer nada Eso Porque apuesto por chapas Me he puesto las chapas ¿Puedes venir a mí? Sí, estoy yendo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!